...y luego uso esta para completar. Ay, no, porque a lo mejor me la rebotan. Ay, mamá, no me vayas a decir que nosotros quieren autobús a Tijona porque me muero, ¿eh? Mira, cállate mejor, porque si eso pasa es por tu culpa. Pero si hubieras podido convencer a Ismael de que nos fuéramos con su familia y en un avión privado. Mamita, ya te expliqué mucho. Mira, ahorita te vuelvo a explicar. ¿Bueno? ¿Graciela? Sí, soy yo. ¿Ricardo? Sí, mi amor. Te llamo porque te necesito muchísimo. Ven a verme, por favor. Me urge que estés junto a mí. ¿Ricardo, verdad, nena? Ay, Dios mío, Dios mío, por favor, que Ismael... No, nada, no. Que cambies de opinión, que nos inviten, que nos inviten. Mira, sí, voy a verte a tu casa, mi amor, ¿sí? No me tardes. Chao. ¡Ay! Ay, ya ves, y ahora sí me ha puesto todo. ¿Qué? ¿Por qué te quieres? ¿Por qué yo no me quieres? Eres igual que mi padre. ¿Me desprecias? Qué loco. Para ti también soy poca cosa, ¿verdad? Yo que confiaba en ti, Graciela. Pensé que tú me querías como yo a ti, pero no. Me equivoqué siempre tratando de halagarte. De que la niña tuviera siempre lo mejor. ¿Y para qué? Ay, me vuelvo al intérprete, ¿sí? Bueno, lo que pasa... Gordi, ven, es que... Es que no es el momento para hablar de a mí. Ay, ¿tomás nos vamos a besar así? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se acaba de morir? ¿Eh? ¿Cómo? Ay, yo te amo, gordito. ¿De veras? ¿De veras me quieres? ¿Tú crees que no te voy a querer, eh? ¿Tú crees que no te voy a querer? ¿Eh? Dime. Porque yo no podía vivir sin ti, ¿sabes? Eres lo único que me queda, mi amor. Sí, mi amor. ¿Por qué Ricardo es tan bebé? Ojalá fuera como Raimundo. El chavo que conocí en el mercado. Mamá, ¿por qué no hiciste Smile que nos íbamos a Houston? Si ellos saben perfectamente que no tenemos dinero. El mismo Ricardo nos prestó dinero para la hipoteca de la casa. No hay que perder las apariencias, Gracielita. Son muy importantes. Por eso, Alejandra, cada vez que puede me humilla. Ay, todo va a cambiar cuando tú te cases con Ricardo. En cuanto a la ropa, ¿qué supuestamente vamos a comprar en Houston? Únculo. Tenemos que ir a un centro comercial muy elegante. Oye, mamá. ¿A qué solicitud crees que me estás haciendo? ¿No? Sí, mi hijita. Para esto necesitamos las etiquetas. Y... Y... Híjoles. Se van a morir de mí. Ya se sabe. ¿Cómo vas? ¿Cómo te quedó el vestido, mi hijita? No me gusta mucho, mami. Prefiero que vayamos a New York a escoger el modelito, porque ya sabes que la ropa de México, pues, no me queda muy bien. Mamá, creo que el sombrero no le queda bien. Es que es como de día. Qué lindo se le ve, señorita. Bueno, no, yo creo que está un poco largo. Ay, yo también me quedo. ¿No le puedes subir la pastilla? No, no, no. Es que ya arreglado, ningún vestido queda bien. Ya ves, mamá. Te dije que nos fuéramos a New York. No pasan estas cosas. No seas así, Grace. Estos vestidos son importados. Y de los mejores diseñadores. Ay, pues, no creo, señorita, porque creo que lo he visto en otra parte. Bueno, me voy a probar el negro. Bueno, me voy a probar el negro.